Todos los días nos levantamos con la luz del sol. Hay días que son más brillantes, hay otros días que no lo son. Hoy hubo una excepción. Hoy el sol brilló más fuerte para que todos nosotros apreciáramos esta hermosa unión. Nuestra amistad se formó desde la distancia. Fue una amistad muy especial y sincera. Sus visitas a la isla ya eran esperadas y los reencuentros eran disfrutados como los grandes amigos. Fue una inmensa, fue la inmensa confianza las que hoy nos hace ser muy unidos. Erika y Nelson, les doy la inmensa gracia por hacerme parte de su vida. La inmensa gracia por hacerme parte de su vida. Nosotros nos quedamos en el camino. Yo era usualmente la terza, pero nunca me preocupaba. Nelson, tú eres como un gran hermano. Tú siempre miras para mí y asegurando que los chicos no se acercan. Siempre asegurando que me quedé bien bien. Después de que nos hicimos los burgos y los frieses, por supuesto. May you be abundantly blessed In your relationship May your dreams become one dream As your lives become one life May you always remember In good times and in bad That you chose each other Remember to choose each other every day And choose the life you will preserve Honor the promises you make to each other Be faithful To make each other better tomorrow Than you are today I'm thrilled to be part of your ever after May your joy be infectious Today and always To Erica Nelson Do you if you love it and love it? I have a pleasure Do you ever forget I love everything you have cause you are And you'll book a series Of books a series And this book Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Puedo trabajar de sol Puedo trabajar de sol